Hola, muy buenas noches compañeros, celebro que se sumen a este exhorto tan importante que hoy estamos pidiendo y que han votado que sea de urgente y obvia resolución, es un paso muy importante que estamos dando para proteger a nuestros niños, niñas, a todas las personas con aspecto autista, como ya se había mencionado, son más sensibles al ruido. También a nuestros animalitos que son muy sensibles y muchas veces durante estas explosiones huyen de los hogares por el miedo que sufren. La pirotecnia también expone el riesgo de sufrir lesiones oculares, quemaduras, mutilaciones. Justo hoy en Trayacapan, Morelos, aproximadamente a las 3 de la tarde hubo una explosión en el que se perdió todo el hogar, ni siquiera había tanta pirotecnia, aproximadamente como un kilo de residuos era lo que quedaba y eso hizo que explotara. Entonces es muy peligroso, es muy peligroso y debemos legislar que es nuestro trabajo para proteger la salud, para proteger el medio ambiente y para proteger el bienestar de nuestros animales. Yo los invito a que vivamos lo nuestro, conservemos nuestras costumbres, fortalezcamos nuestras tradiciones, pero vamos a hacerlo con un sentido de plena responsabilidad. Me parece brillante la idea de recurrir a tecnología y a otros mecanismos de festejo que sustituyan la forma, pero no el fondo. La identidad se fortalece con estos grandes encuentros, por lo que les exhorto a que apoyen esta iniciativa, que voten a favor y que sigamos innovando siempre para proteger el medio ambiente y para proteger a nuestro Quintana Roo. Es cuanto, muchas gracias.